Vamos a ver, empiezo por lo más importante, empiezo por lo más importante. Hay tres cosas que, señoras y señores, tienen que tener ustedes muy claros, muy claros. Primero, no existe el derecho de autodeterminación en ningún Estado de Derecho, en ninguno, en ningún Estado de Derecho. Por tanto, el que esta señora, estos señores, estén diciendo que si los catalanes quieren o dejan de querer, es absolutamente ridículo. En ningún Estado de Derecho sería admitido. Primer punto. Segundo punto, más grave todavía. En ningún Estado de Derecho serían legales los partidos que pretenden la destrucción de la propia nación. En ninguno. No hay ni un solo país del mundo donde sea legal un partido político que pretenda la destrucción de la nación. En aquellos sitios donde hay partidos políticos que quieren la destrucción de la nación, están en las montañas pegando tiros con las armas en la mano. Y eso es lo que tendrían que hacer aquellos catalanes que quisieran la independencia. Se van a las montañas con Kalashnikov y hacen la guerra con España a ver si lo consiguen. En tercer lugar, en ningún Estado de Derecho y en ningún sitio racional, resulta que los separatistas, los golpistas, los que quieren romper la nación, no solo son legales, sino que sus votos valen cinco veces más que los de los ciudadanos normales. O sea, estas tres cosas que la tengan ustedes muy claros. Estamos en una, desde la infausta transición que nos impusieron una constitución que no hay por dónde cogerla. Donde mi gran amigo y llorado Camilo José Cela, que era entonces senador real, cuando vio la constitución, una constitución que realtaron seis personas alrededor de una mesa de camilla. Que dividieron España en 17 trozos contrarios a la realidad geográfica e histórica de nuestra nación para repartirse España como si fuera un solar y saquearla a placer. Que eso fue lo que ocurrió. Bien, Camilo José Cela dio un portazo, se marchó del Senado, dijo ahí os quedáis y diría a quien le quiso ir, si los señores que hicieron esta constitución, que va a ser la ruina política, económica y social de España, como efectivamente está siendo, como efectivamente está siendo, si hubieran tenido vergüenza y honor se habrían pegado un tiro. Bien, dicho esto, esto es lo verdaderamente importante. Pero hemos mejorado económica, política y social. Perdón, déjame, perdón, déjame. Ya, bueno, pero que los datos desmienten un poco.